¡Epa! Estoy en Washington, una motita, estaba payanzando por la vereda, pero cosas típicas que vemos en el Lima Centro. Cuando era pequeño lo veía grande este colegio, ahora lo veo chiquitito. Así son, así son, este es Lima. El colegio se llama José Jiménez Borja. ¡Ahí está mi cole! ¿No se puede ver? Te amo, Perú. Bueno. Han puesto esta última cosita. Interesante el colegio. Por acá estaban las oficinas en el primer piso administrativas y la dirección estaba por acá. ¡Qué recuerdos! Y acá está la clínica internacional.